Música Eres una droga amor que mata Una sobredosis de locura Eres una fiebre que no para Un desequilibrio que tortura Muchachos, hoy día vamos a presentar Una nueva parte del mural El mural importante para nosotros Son los murales más importantes para la barra Y en estos murales siempre hemos tratado de resumir La historia de O'Higgins, lo que es la barra Y reconocer a jugadores Que nos han marcado dentro de la historia Bueno, ya tengo A mi derecha a Diego, que también es Coordinador de la barra A Rodrigo, que es un miembro activo de la barra Y del talento en el dibujo Así que, no sé si quieren decir algunas palabras Ustedes muchachos, Rodrigo, Diego Bueno, con mucho abriño Para ustedes todos Y para el Hinchero de O'Higgins Están los archivos que Que voltaron con su lectura Y muchas gracias Lo que nada, quiero decir que Con mi un agrado Participar en Artísticamente Siempre voy a retornar a un favor Que ha sido la historia de O'Higgins Yo me siento contenta de participar Y que la trinchera se manifieste Y que en plan de sus jugadores de aquí Les siento muy alegre Bueno, aparte de los jugadores que vamos a presentar hoy día Son jugadores de la historia de O'Higgins Uno es Juan Al Soto Jugador de los primeros tiempos de O'Higgins Del primer O'Higgins Jue en el Instituto O'Higgins En el O'Higgins Y en el primer O'Higgins Fue la principal figura del primer O'Higgins Estajó el retamal Y yo creo que una institución en O'Higgins Él fue cadete de O'Higgins Jugó mucho tiempo en O'Higgins Y ha formado a muchos jugadores Que han salido de la cantera celeste Al final voy a nombrar a los dos presentes acá Está Aníbal González Que un vida Quiero subirlo el goleador histórico Y está también Jan Carlos Que quizás tiene un año nada más Pero lo tenemos en el mural Porque fue muy importante para la generación que está acá Que es la generación de la barra Por eso está presente Y aparte en el mural van a ver instrumentos Cosas de la barra muy representativas Como es el bombo Como es el murguero Como son las banderas Que tristemente son las cosas que no nos dejan entrar ahora Pero vamos a seguir luchando porque entren Y volver a tener la fiesta en el teniano Y de los dos presentes acá Que si le dejó él Un celeste corazón Yo lo vi jugar desde que llegó a Higgins Sé la historia, la leí como llegó a Higgins Siendo hincha lo que le costó Llegar a Higgins Pasando por otros clubes Todo lo que estuvo acá Todos los años que estuvo Y más que merecido estar En nuestro mural Y Enzo Yo creo que es una de las Principales figuras Que ha estado En los años de la barra Nuestra barra es joven Tenemos 10 años como barra Desde el año 2012 Yo creo que es de los jugadores Que más nos representa Por la entrega Por sus goles Por cómo quiere la camiseta Y por cómo ha demostrado amor a la camiseta Así que yo creo a los presentes Un aplauso a los dos Eres lo que me tiene con vida Eres mi magro de amor Me hace perder la razón Eres lo que me tiene con vida Eres lo que me da la alegría Una adicción, una fetamina Eres una droga de amor que mata Una sobredosis de locura Eres una fiebre que no para Un desequilibrio que tortura Eres lo que me da la alegría Eres lo que más quiero Contigo yo me muero Eres mi magro de amor Robaste mi corazón Eres lo que me tiene con vida Eres mi magro de amor Me hace perder la razón Eres lo que me tiene con vida Eres lo que me da la alegría Una adicción, una fetamina Eres lo que me da la alegría Ellos sintieron dentro del campo Lo que yo hice Lo que me entregué Por esta camiseta Y por el amor que le tengo A esta camiseta Así que estoy contento Por lo que se está viendo hoy día Muy emocionado Esa estrella que yo no le di como jugador Me la dieron ellos como barra Así que se lo agradezco de todo corazón Y bueno A seguir hinchando A seguir luchando Para que esa estrella Que tanto necesitamos Llegue pronto Así que Que es más como jugador Como hincha Y como ahora trabajo En Ojiín En la escuela Con niños Así que deseo lo mejor Para Ojiín Y deseo lo mejor Para ellos Que necesitan esa estrella Así que Vamos a hinchar Y vamos a luchar Para que la tengan Y se cumple un deseo Para ti Estar en un mural de arrancagua ¿Verdad? Si, se cumple mi deseo Yo siempre deía por acá De niño Cuando venía al estadio A los 6, 7 años Mi sueño era jugar En Ojiín Se cumplió Y mis sueños Se cumplieron de a poco Así que Estoy contento Creo que ahora Me puedo morir tranquilo Así que Que venga un auto Me puede atropellar Como sea Pero ahora yo me voy a morir tranquilo Sé que quedé en deuda Con ellos como jugador Pero Esa estrella Que le quedé debiendo Como te dije anteriormente Me la dieron ellos Hoy día Así que Hoy gané un campeonato Y Me la dieron como jugador Mi sueño Y siempre Mi anhelo Era vestir esta camiseta Así que Creo que la vestí con orgullo La vestí con mucho corazón En las buenas En las malas Siempre me apoyaron Y Como te digo Siempre me entregué Siempre luché Y siempre quise lo mejor Para la gente Que venía domingo Domingo a domingo Al este Y falta un sueño Sí Falta un sueño Pero lo vamos a lograr Lo vamos a lograr ese título Así que Yo creo que Con la campaña Que se está haciendo hoy día Lo vamos a lograr Así que No me cae la menor Otra vez Con el apoyo que usted Entrega domingo a domingo Ese título va a llegar Así que Veo el equipo bastante bien Veo el equipo que está trabajando bien Y Y como te digo Es esperar Y paso a paso Como dijo Dijo el técnico Así que Vamos a luchar Y nosotros vamos a apoyar de atrás Para que esto se logre Gracias Juan Gracias a ustedes Eres lo que me tiene con vida Eres mi magro de amor Me hace perder la razón Eres lo que me tiene con vida Eres lo que me da la alegría Una adicción Una acetamina Eres una droga Un amor que mata Una sobredosis de locura Eres una fiebre que no para Un desequilibrio que tortura Eres lo que más quiero Contigo yo me muero Eres lo que me da la alegría Muchas cosas pero Cuando me contaron que iban a hacer esto Sinceramente me emocioné mucho Siempre la primera vez que llegué Miraba los jóvenes que estaban ahí Y de momento pensaba Ojalá que algún día pueda estar yo también Gracias al cariño de ustedes La cariño de toda la gente de Tancagua Hoy en día estoy en un lugar Así que estoy muy agradecido a todos Sinceramente me llena de emoción Y de mucho orgullo Y bueno, esperemos que esta relación Que tenga con ustedes Sea de mucho más afecto Y seguramente va a haberle mucho más emoción Muchísimas gracias No, el 10, el 10 El momento que llegué Siempre me sentí cómodo Es una ciudad que es tranquila Es linda para vivir Por lo menos a mí me gusta Y bueno, mi familia también se siente muy bien Y eso es lo importante Cuando el jugador se siente muy bien Las cosas siempre Y está bien de la cabeza Siempre le van a salir bien Así que esperemos que bueno Que este año que todavía me queda de contrato Pueda disfrutarlo Y bueno, después más adelante Se verá cuál es mi futuro ¿Qué tan importante es el apoyo de esta hinchada? Importantísimo Siempre, como le decía y repetía Creo que a todos los lugares que vamos Un hincho de Oji siempre hay Esa es la realidad Calama, El Salvador A los lugares más difíciles A donde hay que ir La gente siempre está Y bueno, acá en Rancao Bueno, ni hablar, ¿no? Siempre está la gente presente Y más en este momento Que ahora, gracias a Dios Estamos siendo de la mejor manera Y siempre es fundamental Como le digo Por ahí se extrañan Como decía Los bombos Y las banderas Porque creo que es algo muy bonito Para los estadios Creo que es una Se realiza una linda fiesta A uno A un jugador siempre lo motiva Pero bueno Esperemos que puedan volver Lo antes posible Para que nosotros nos sintamos bien Y ustedes también Eres mi magia de amor Robaste mi corazón Eres lo que me tiene con vida Eres mi magia de amor Me haces perder la razón Eres lo que me tiene con vida Eres lo que me da la alegría Una adicción Una fentamina Eres una droga Amor que mata Una sobredosis de locura Eres una fiebre que no para Un desequilibrio que tortura Eres lo que más quiero Contigo yo me muero Eres mi magia de amor Robaste mi corazón Eres lo que me tiene con vida Eres mi magia de amor Me haces perder la razón Eres lo que me tiene con vida Eres lo que me da la alegría Una adicción Una fentamina Yeah 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 Yeah